Ante la alta posibilidad de lluvia que podría producir la tormenta Isaac, que se ha degradado de presión tropical, el director del Departamento de Ornato del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Madurís afirmó a la entidad ha realizado operativos con miras a prevenir inundaciones en zonas vulnerables. Nosotros como ayuntamiento y como departamento tenemos más de 10 días, desde que tuvimos la información, 8 días aproximadamente, preveniendo en algunos sectores que son vulnerables. En la Castillo Arriba el agua no podía fluir porque estaba lleno de tierra. Hemos sacado más de 6 camiones grandes de tierra con unas retropalas. Quiero por este medio también al mismo tiempo agradecer a sectores del empresariado que cuando uno se le acerca, cuando tiene debilidad con algunos equipos o maquinarias, siempre son factibles a prestárnoslos a nosotros por el bien de la ciudadanía. La ciudadanía estamos en un plan, si quiere todavía no lo, vuelvo y repito, el plan de emergencia no ha sido desactivado. Nosotros tenemos un equipo de personas que siempre han trabajado, que la ciudadanía siempre lo ha visto, de manera laboriosa, bajo lluvia, bajo agua, en el medio del huracán, ante el huracán y después del huracán. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.